El pintado de las líneas con color azul de las calles en Girón y la colocación de letreros informativos continúa. Estas actividades se ejecutan en las calles que estarán sometidas al cobro por el estacionamiento, siendo este un proyecto puesto en marcha por la actual Administración Municipal con la consigna de democratizar el uso de las calles de la ciudad. Las calles García Moreno y General José María Córdoba en todo su largo estarán bajo este régimen. Y en tramos más cortos también se incluyen las calles paralelas Abdón Calderón y Eloy Álvarez. En tanto, las calles que cruzan y que están sometidas al proyecto son la Luciano Vallejo, Bolívar, 3 de Noviembre, Antonio Flor, Sández y Juan Vintimilla. Existen particularidades en algunas de estas. Pudiendo destacar que la calle 3 de Noviembre, Sández, Juan Vintimilla y la García Moreno solamente en el Manzano del Parque 25 de Junio, el parqueo tarifado será a ambos lados de la calle. Además, se ha podido determinar otra característica en algunas calles. La mayoría tendrá un horario de lunes a viernes de 8 a 17 horas y domingos de 8 a 15 horas. Pero, las calles que circundan al mercado municipal, la aplicabilidad será solamente los domingos. Los días sábados quedan exentos del parqueo tarifado según la señalética. El director de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, Ingeniero Jonathan Tapia, indicó que el proceso de señalética está por concluir en los dos días próximos a este 8 de enero, pudiendo haber variaciones por las condiciones climáticas. Luego de aquello, aseguró que la municipalidad emprenderá una campaña de socialización y conocimiento de las normas. Se tiene previsto que a partir de la tercera semana del mes de febrero se inicie ya con el cobro por el estacionamiento en estas calles de Girón, el cual tendrá un costo de 25 centavos la media hora y un tiempo máximo de dos horas. El proceso de pintado aún no ha terminado, pero ya existen lugares en donde la pintura ya casi no se divisa.